Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mingo, a mí no me gusta que Venezuela sea el ejemplo recurrente que utilizan los candidatos presidenciales del continente para sacar ventaja a sus competidores. ¡Qué feo, vale! Es cierto, somos un país que está en pésimas condiciones, pero... No sé si me entiendes, chico. Es feo que nos usen para que los electores entiendan qué les puede pasar si se eleccionan mal. Es como cuando una mamá sabe que su hijo es feo, pero que se lo diga a otro duele, vale. Eso fue lo que sentí, Mingo. Por eso se me arrugó el alma cuando vi la foto que me mandaste, la de la valla, Mingo. Sí, sí, la de la valla. La valla que solo decía, pregúntenle a los venezolanos por qué están aquí. Todos menos él. No está identificada con ningún partido. Anónima, pues. Averiguaste por fin si está instalada en Colombia. Como ellos son los que tienen elecciones ahorita, Mingo. Y amenaza con ganar Petro. Sí. El de izquierda y nosotros somos el mejor ejemplo de lo que le pasa a un país rico cuando cae en manos de los zagaletones de la izquierda. Comunistas, pues. Comunistas. Destruyen todo, se roban todo y producen una estampida migratoria sin precedentes. Desde entonces, Mingo, cuando la vi, pensé que podría ser una treta de campaña de algún opositor de Petro allá en Colombia. Que no les va a servir de nada porque el Petro va sobrado en las encuestas, Mingo. El punto neurálgico de este asunto, Mingo, es que independientemente de dónde vayan, dónde hayan puesto esa valla, o si es una propaganda vieja o si la usaron durante las elecciones de Perú, de Chile, de Costa Rica, no importa. El punto aquí es que los candidatos que no son de izquierda y que aspiran gobernar a sus países, nos usan a nosotros, los venezolanos, como referencia de lo que pasa cuando los electores se equivocan. Un poquito xenofóbico, por cierto. ¿No te parece? Pero bueno, apartando ese rasgo de xenofobia del mensaje, no deja de ser cierto que una estampida como la que se ha producido en Venezuela desequilibra el presupuesto de cualquiera de nuestros vecinos. Y si lo miramos objetivamente, habría que entender que esos países que ya tienen suficientes problemas internos como para que encima le llegue una ola de venezolanos desesperada por un techo, un trabajo y un plato de comida. Por eso nos usan como ejemplo, Mingo, aunque me duele, a mí me duele. Es más, no dudo que hasta fotos de los campamentos de refugiados venezolanos deben haber usado en las propagandas de algunas de las más recientes campañas electorales. Es que, en serio, Mingo, el comunismo, la izquierda, los golpistas y los guerrilleros transformados en candidatos son una grave amenaza. Porque además, los comunistas no salen con elecciones, Mingo. Aunque organicen una cada rato, siempre las trampean, las ganan como de lugar. Entonces se enquistan, Mingo. Mira, voltea para Nicaragua. Pero, siéntate a ver un ratico al Canal 8. Se instalan en el poder y no hay quien lo saque, Mingo. Ni por más que surja algún candidato opositor honesto dispuesto a dar la pelea. Bueno, 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 bueno. Eso de honesto es un calificativo que hace rato pongo en duda. Pero bueno, a lo que voy. En fin, las elecciones siempre va a ganarlas el tirano de turno, chico. ¿Dónde están los opositores de Daniel Ortega en este momento? Exacto, Mingo. Tras las rejas. Tras las rejas. Ay, mi hija. Lo que le para a nuestro país. Y a Colombia. Si no se ponen las pilas. ¿Sabes, Mingo? Extraño cuando el venezolano viajaba por turismo. Ahora viaja para explorar. Hecho el paisa. Si se queda. ¿Te acuerdas del Tabarato de Amedos? Prehistoria, Mingo. Prehistoria patria. Esa es nuestra prehistoria. Ahora somos balseros. Como han sido los cubanos durante seis décadas. A nosotros ya vamos pa' dos. ¡Qué esperanza pa' la patria, mi amor! Cambio y fuera.